Música Hacer todo lo posible porque todo el talento que se concentra hoy en todos vosotros se quede aquí. Se quede aquí aportándole valor a la tierra. Y el talento está en toda la gente, pero en el caso de la mayor parte de vosotros, que sois jóvenes, en vuestro caso se junta el talento con el empuje, con el coraje, con la ilusión, con las ganas, y ese bagaje, ese valor no lo podemos perder. Me resisto a que perdamos ese valor porque la tierra que pierde eso, pierde el futuro.